hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo más relacionado con transformers y ahora en esta ocasión les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de transformers master mastermind creation en esta ocasión ocular max ps25 navigate o en otras palabras streetwise y bueno sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno bueno acá podemos ver precisamente a tanto a streetwise como a fairshade transformados en su modo robot precisamente bueno y acá podemos verlo en su modo vehículo uno un coche patrulla de policía y el otro es una ambulancia este es un nissan fairlady igual que igual que prowl small screen o silver streak o blue streak y este es precisamente fairshade el cual como sabemos es es una ambulancia nissan cherry van igual que iron hide y ratchet y bueno vamos a pasar a la siguiente imagen y bueno y acá podemos verlo precisamente en su modo robot bueno y acá podemos verlo nuevamente en su modo vehículo bueno y acá podemos ver precisamente transformado en lo que es la pierna derecha de del gestal defensor de los protectos y bueno y acá podemos verlo haciendo una pose como si estuviera corriendo y apuntando con su arma y acá podemos ver que está haciendo una pose como si estuviera arrodillado bueno y acá podemos verlo también nuevamente en su modo vehículo bueno y esa era toda la imagen que quería mostrarles y con esto me despido adiós que me fuera chao no ¡Gracias por ver el video!